Llevamos a cabo las escuelas deportivas municipales, los Juegos Deportivos Municipales también, en las que participan en torno a 9.000 niños y niñas de Almería y también colaboramos con programas específicos de deporte adaptado e inclusivo con distintas federaciones y distintos clubes. ¿Qué mejor que en un ámbito escolar público es donde transmitir a todos los alumnos de colegios y institutos de la provincia valores de igualdad y valores de igualdad en cuanto a la inclusión de compañeros y compañeras con otras capacidades en ese ámbito educativo donde hay que convivir, hay que convivir de todos en un plano de igualdad? Un foro de debate dirigido a profesionales educativos de todos los niveles monitores y clubes deportivos, así como asociaciones de personas con discapacidad. Estas jornadas se van a celebrar el próximo día 3 de noviembre y persiguen que los centros educativos comiencen a cambiar en cuanto a su educación deportiva como vía de la inclusión. El deporte inclusivo en la educación es una de las demandas de todos los colectivos de personas con discapacidad. De hecho, trabajamos la inclusión laboral, educativa y el deporte adaptado también otra de las asignaturas pendientes que aunque hemos avanzado pero hay que seguir trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!